Últimas noticias, hoy 19 de enero del 2001, se fuga de la prisión de Puente Grande, Jalisco, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Les seguiremos informando. Mi compadre Archibaldo en el volante y yo era su copiloto, íbamos de reventón. Cuando suena el celular de mi compadre, una noticia de impacto que su padre se fugó. Si el señor Joaquín Guzmán era el mismo que llamaba, pidiéndolo rescatarán por favor. Nos tendimos en caliente. Recuerdo la cara de mi compadrito, ni el mismo se lo esperaba, la noticia del millón. Nadie supo que Guzmán se había fugado, y a la sorda en un mercado rescatamos al señor. Un fuerte abrazo le dimos, vieran visto a los chapitos, eran el padre que elijo y solo yo. 2001 fui testigo. Una historia de las tantas que he vivido, me conocen como el trébol y con el chapo al millón. Siempre traigo la camiseta bien puesta, les tengo aprecio y cariño, soy compadre de los dos. De Iván y Alfredito nos llevamos desde niños, gracias por todo su apoyo y atención. No más digan rana y brinco. Y aquí andamos en código, compadre de los dos. Y seguimos dejando la marca, compadito. Registra. Se me pasa el alma, pensaré en mi padre, el adentro de la cárcel, pero muy pronto saldrás. Va topito y gente de Badiraguato, mis abuelos y mi madre con ansias te esperan ya. Todos te tienen respeto, tus amigos aquí afuera, todos saben bien quién es Raúl Beltrán. Un orgullo ser tu hijo. Aquí va un saludo pa' toda la clica, somos varios en la fila, Juanatos y Culiacán. Y respetos para el baby y sus muchachos y también pa' mi cuñado, Víctor es todo un galán. A mis hermanos los quiero, es el prieto y el siluero. Y el rayito de la empresa es el motor, aquí andamos como hueso. A los primos que se la pasan de vagos aquí les mando un abrazo, ya me voy a retirar. No se olviden que soy gente del chapito, mi rancho es Badiraguato, mi terreno es Culiacán. Tengo tíos y muy fuertes, el doctor veterinario. Me despido pero pronto volveré, soy el trébol de la suerte.